El derecho ambiental va mucho más allá de lo estrictamente dogmático. Yo estudié en una facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Esto significa que el derecho no sólo es la ley, sino es la multiplicidad de aspectos. Y por eso nuestra concepción del ambiente, del derecho ambiental, abarca tanto la ley como también los cambios institucionales en la gobernabilidad política, en la gobernabilidad económica y social. Por eso vamos a hacer una visión un poco más amplia que a muchos les llamará la atención. Lo primero que hay que entender es que nosotros estamos en una época difícil. Cuando digo difícil es uno de esos periodos históricos en los cuales hay cambios extraordinarios, cambios de fondo, cambios de una enorme profundidad. Estamos en el medio de esos cambios difíciles. Y lo que vemos es que todos nosotros, los que estamos aquí, estamos agrupados por esos cambios. Tenemos temores. Estamos asistiendo a una época de incertidumbre generalizada. Nuestro pueblo, el argentino y el pueblo de la mayoría de los países, está muy preocupado. Se siente frustrado, se siente sin futuro, mucho temor. Frente a eso vemos un discurso público que es el de la gobernalidad pública. Tú arriba. Frente a eso. Frente a eso.